LÍNEA CENTRAL LÍNEA CENTRAL Cambiamos la inculación. Cambio de pie. Una, dos, tres. Esto va a venir conmigo. Vamos a la liga para irnos. Bien, bien. Pero vayas a dividir lo que hacemos para ir. Una paja nos va a ser una alpaca, Ángel. ¿Cómo? Una paja nos va a ser una alpaca. Ah, ya, ya. Cállate, que no está más. Aunque estoy aquí, no estoy aquí, ¿sabes? Posición, maripá, posición. Posición. Pierna, no empujes, pierna. LÍNEA CENTRAL. Es que cuando me concentro en una cosa no hago eso demás. Posición arriba. Pa'lante, va. Vamos. Izquierda. Apoyo en la diagonal. Mantenemos el trocado, ¿eh?